...bueno, cuatro años de Navarra Televisión... ...y mucho tiempo cerca de Senda Viva... ...hoy más cerca que nunca, ¿verdad?... ...porque estamos en Tudela... ...y el parque de ocio Senda Viva... ...de ocio y de la naturaleza... ...lo tenemos muy cerquita... ...suy director, gerente y nos acompaña... ...Rubén González, ¿qué tal estás? Bienvenido Rubén... Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy hemos venido aquí... ...casi a vuestra casa, ¿no?... ...en vez de que vengáis vosotros a Pamplona... ...es un placer para nosotros estar aquí... ...en esta sede de la UNED... ...que nos ha sorprendido creo que a todos... ...a ti también, ¿verdad Rubén? Sí, la verdad que sí, es una sede que es muy bonita... ...tiene una luz impresionante... ...y la verdad que está muy bien retorada... ...yo hacía mucho que no venía por aquí... ...la verdad que sí que me ha llamado mucho la atención. Sí, bueno, vamos a ir a Senda Viva muy pronto... ...y muchas familias, niños y mayores... ...a presenciar precisamente... ...todo este mes, estos días de la magia... ...de la ilusión... ...que tenéis ya por delante desde este fin de semana... ...y hasta principios del mes de junio... ...Rubén, cuéntanos... ...en qué van a consistir este año... ...con qué posibles sorpresas... ...nos vamos a encontrar... ...¿quién viene a hacernos las delicias? Bueno, pues lo que hemos... ...es repetido un poco lo que hicimos el año pasado... ...que la verdad que a la gente le gustó mucho... ...tenemos un mago principal... ...que hace espectáculos en nuestra carpa de circo... ...tenemos magos... ...rondando por el parque... ...donde nos hacen distintos trucos de magia... ...y también tenemos talleres... ...donde los más pequeños van a aprender a hacer trucos de magia... ...incluso se llevan un pequeño regalo también a casa... ...que yo creo que eso es lo más divertido... ...y luego pues también hay un pequeño laberinto mágico... ...donde vamos a ver fotos divertidas... ...y donde también nos llevamos un recuerdo muy bonito de Senda Viva. Bueno, ¿por qué habéis apostado Rubén tanto por la magia? ¿Qué feedback habéis encontrado también en las familias, en los niños... ...para seguir apostando por este ciclo... ...podríamos decir así... ...que os está dando tan buenos resultados? Bueno, pues la magia yo creo que es algo que nos vuelve a todos muy niños... ...la verdad es que es ese componente irracional que tenemos... ...todos de querer seguir siendo niños, de querer jugar... ...y la verdad es que es lo que hacen los magos con nosotros... ...juegan delante de nuestras narices con trucos... ...que nosotros somos incapaces de averiguar cómo lo han hecho... ...y luego pues está ese componente de fantasía... ...que insisto, nos hace muchísimo más niños a todos... ...y los niños pues no podía ser niños. Claro, entiendo además que bueno, diferentes tipos de trucos... ...diferentes estilos de magia también son los que se van a dar cita... ...en esos espectáculos que va a haber todos estos días. Sí, la verdad es que el elenco de magos principales que tenemos este año... ...pues la verdad es que hacen magia bastante distinta... ...pues tenemos por ejemplo a Arcadio que ha estado este fin de semana... ...que es un mago que hace mucho más magia de cerca... ...incluso hace sombras chinas que sí que llaman mucho la atención... ...este fin de semana tenemos ya a Juan Cruz... ...que sí que es un mago muy joven, muy prometedor... ...que va a hacer trucos basados en hacer desaparecer personas, animales... ...Ezker Esperanza también está basado un poco en este tipo de magia... ...y luego pues tenemos a Daniel K... ...que hace una magia muy espectacular de grandes ilusiones... ...y luego pues Jorge Blas la verdad es que puede hacer cualquier tipo de magia... ...porque bueno, es por no decir igual el mejor mago que tenemos ahora mismo... ...a nivel nacional... ...es la segunda vez que viene al parque, viene encantado... ...le gusta mucho el parque y nosotros también estamos muy contentos de... ...de contar con él. Sí, creo que para ellos, ¿no? Profesionales, algunos que se dedican plenamente a ello... ...otros quizá no de la misma manera, con la misma fuerza... ...estar en un parque como Senda Viva también es algo interesante, ¿no? ...¿qué sensaciones tienen ellos en un entorno distinto a lo que puede ser otro tipo de escenario? Bueno, pues para ellos, para empezar es complicado adaptarse... ...porque están acostumbrados a hacer espectáculos en teatros... ...donde ellos están enfrente del público... ...aquí están en una crepa de circo donde la gente está alrededor suya... ...con lo cual los trucos los tienen que hacer muy bien... ...los tienen que pensar muy mucho para que la gente no vea el truco... ...y la gente siga viendo esa maravilla que hace. Es dificultad para ellos también, ¿no? Sí, además en muy pocos días pues les va a haber mucha gente... ...si hacemos pases, dos pases al día... ...estamos hablando que un fin de semana les va a haber más de 2.000 personas... ...en esos magos que están comenzando... ...pues la verdad que sí que les da un plus de importancia... ...porque al final están haciendo muchos pases delante de gente... ...yo creo que eso les motiva. Rubén, y con el mes de la magia, ¿no? ¿Se incrementa el precio de la entrada al parque? ¿Hay alguna novedad en ese sentido o no? No, el precio es exactamente el mismo... ...de hecho este año el precio de la entrada siempre es el mismo... ...antes en verano era más caro, ahora no... ...en el mes de la magia desde luego no es más caro... ...y tenemos lo mismo que siempre tenemos en Sendaviva... ...pero un poquito más... ...lo que intentamos es que en una misma temporada haya distintos parques... ...lo que queremos es que la gente pueda repetir varias veces... ...a la visita a Sendaviva y vea distintas cosas en Sendaviva... ...y este es uno de ellos. Claro, bueno, una motivación más... ...y realmente la motivación para seguir impulsando Sendaviva es clarísima... ...y el impacto que tiene en toda esta zona en la que nos encontramos hoy... ...¿cómo podríamos valorarlo, Rubén? ¿Qué ha supuesto y sigue suponiéndose en Sendaviva... ...para el desarrollo económico de toda la zona de la Ribera? Bueno, creo que la importancia es muy grande, ¿no? En vano somos uno de los sitios más evitados de todo Navarra... ...estamos en torno a más de 180.000 visitantes todos los años... ...es gente que está pagando en la entrada, mucha de esta gente se queda a dormir... ...porque cada vez más viene gente de un radiación mayor al parque... ...viene mucha gente de Vizcaya, viene gente de Madrid, Cataluña... ...es gente que se tiene que quedar a dormir, es gente que se queda a comer en la zona... ...es gente que además de visitar Sendaviva también visita Navarra... ...la verdad es que el impacto, no hace falta más que salgamos un poco a la calle... ...preguntemos y casi seguro alguien de la zona o de aquí cercano... ...está de alguna manera relacionado con Sendaviva porque o bien un pariente nuestro... ...un amigo está trabajando de una manera directa o indirecta con el parque. Exacto, no sería lo mismo la Ribera y Navarra en general sin este parque... ...que es el parque de ocio y la naturaleza de mayor dimensión dentro de nuestra península. Sí, la verdad que sí, hay otros parques zoológicos que son más grandes que nosotros... ...pero como parque somos el más grande, pero bueno lo importante es... ...sobre todo que venga mucha gente a visitarnos, que cada vez venga más gente... ...que cada vez más gente conozca nuestro producto, no sólo Sendaviva... ...sino todas las bondades que puede ofrecer Navarra a nivel de turismo... ...que yo creo que es un sector muy importante, máximo en momentos de crisis como este... ...donde vamos a poder dar empleabilidad a mucha gente, es un sector que siempre va... ...a necesitar personas, no van a necesitar máquinas, sino que es algo que demanda de personas... ...y yo creo que es un sector que tiene muchísimas posibilidades de crecimiento en Navarra. Bueno, nos quedamos con esa lectura de quien conoce bien desde luego este parque... ...como es su director, que trabaja, bueno pues calle a calle también podríamos decirlo, ¿verdad? ...de este parque de la naturaleza Sendaviva. Gracias Rubén, gracias a ti y a todo tu equipo como siempre, un placer, gracias. Bueno, nosotros seguimos adelante y bueno yo estaba pensando si Sendaviva... ...también es un buen escenario para el cine, ¿no? Como Navarra es plato de cine y qué decir, por ejemplo, de las Bardenas Reales como plato de cine. ¿Por qué les digo esto? Este pensamiento llega aquí a mi cabeza porque Julio Mazarico... ...es nuestro siguiente invitado y ahora queremos ver una de sus obras, Volver a Nacer... ...que precisamente se rodaba en las Bardenas Reales, vean. ¡Suscríbete al canal! Silencio por favor. Plano 4, toma 1. Acción. El autor de ese tráiler es Julio Mazarico, es director de cine, ha hecho muchísimos cortos, ha obtenido importantes premios... ...y hoy nos acercamos casi a su casa, ¿no? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, a lo largo de todo el programa hemos hablado bastante de cine, de la ópera prima, de los festivales de gran importancia que tenéis aquí, ¿no? ¿Cómo se sitúa Tudela en relación con el resto de Navarra y el resto de España en esta materia cinematográfica, Julio? Bueno, como has comentado, efectivamente, yo creo que es una de las señas de identidad de la ciudad en cuanto a actividades culturales... ...que también han traspasado un poco el ámbito de lo local y yo creo que ya han adquirido un cierto rango, pues tanto, digamos, provincial o navarro... ...e incluso en el programa del Estado, ¿no? Pues bien, o sea, nosotros seguimos con una programación muy estable, mantenemos los dos eventos fundamentales al año que hacemos, como son la muestra... Sigue siendo el director del Club Buscaría, ¿verdad? Sí, soy el presidente del Cine Club, sí, efectivamente, sí, entonces colaboramos... Gracias a este club, realmente siguen adelante esos proyectos, ¿no? Nosotros con nuestro empuje, nuestro trabajo, nuestras ganas de sacar adelante los proyectos, unido al apoyo económico también y a cierto apoyo logístico del Ayuntamiento de Tudela... ...digamos que es a dos cabezas y entre las dos instituciones sacamos adelante efectivamente tanto la muestra de cine español... ...que se acaba de celebrar hace un mes, mes y medio, ahora en primavera, y en otoño pues el Festival Ópera Prima. Son los dos eventos que hacemos al año, los dos con un gran apoyo popular, un apoyo fundamental para nosotros, la gente de Tudela apoya las asistencias a las salas... ...durante todos los días que celebramos tanto la muestra como el festival y eso hace que también ese apoyo, digamos, popular... ...con llevar un apoyo institucional importante, yo creo que efectivamente son festivales y muestras con mucho recorrido de muchos años... ...y que dan ya como para dejar el tema tan consolidado como que para que se haga un eco y un reconocimiento también a nivel Navarro y a nivel del Estado, sí. Sí, es cierto que hay ambiente cultural en la ciudad y cinematográfico, ¿no? Y estos dos momentos del año son buena prueba de ello. ¿Cómo suje tu afición y tu cercanía al cine? Bueno, hemos visto Volver a Nacer, rodado en Las Bardenas, pero cuántos otros trabajos como Cronoturismo... ...un spot recientemente también relacionado con las bodas, que vinisteis a Navarra Televisión, a nuestro plató... ...bueno, mucho caldo de cultivo cinematográfico aquí, ¿no? Sí, bueno, en mi caso personal... ¿En qué caso cómo fue? Bueno, yo creo que es el caso de mucha gente de aquí de Tudela, la verdad es que el Cine Club Buscaria hace de cantera... ...de crear espectadores comprometidos y espectadores, digamos, de cierta manera, con cierto nivel crítico, ¿no? Nosotros como Cine Club, como asociación, lo que hacemos es todos los jueves proyectar películas en versión original y eso, bueno, es ese caldo de cultivo... ...donde luego se comentan a la salida, donde también hacemos nuestros propios foros de crítica y donde vemos un cine distinto, no comercial... ...un cine que también te llena y que consigue también transmitir una serie de valores sociales, ¿no? Sí. Eso hace que, bueno, pues que vaya entrando ese gusanillo, por supuesto, por ver un buen cine y por apreciarlo desde el punto de vista de espectador... ...y bueno, el dar el salto a lo creativo, eso ya depende de la valentía de cada uno... ...y bueno, en mi caso, pues apoyándome también y siguiendo las figuras de algunos de mis mayores socios veteranos del Cine Club... ...pues fui dando pasos poco a poco y bueno, pues cada vez te atreves a hacer una cosita más y eso es como poco a poco vas desarrollando. Claro. ¿Crees que verdaderamente Navarra es un plato de cine? En esto se creyó, se ha creído durante mucho tiempo, ¿no? Grandes escenarios, estamos viendo rodajes de películas, bueno, casi todos los meses aquí, ¿no? Ahora mismo está Pablo Berger rodando en Pamplona, exacto, alojados en el Hotel Tres Reyes y comenzando a rodar. Está el Guardian Invisible también en la zona de Baztán. ¿Qué decir de las Vardenas Reales como plato de cine, no? Sí, bueno, yo creo que se está dando una serie de confluencias también en los últimos tiempos apoyadas por una política que viene del Departamento de Cultura... ...de favorecer los rodajes desde el punto de vista fiscal, ¿no? Algo que también creemos que es importante para según qué películas, digamos, grandes, ¿no? ...como pueden ser estas que has comentado, ¿no? Con unas producciones ya con un presupuesto elevado que consiguieran unas ventajas fiscales para la gente que invierte en el cine... ...muy interesantes por localizarse en Navarra. Eso fomenta los rodajes y fomenta la industria y es muy interesante, ¿no? Eso va a hacer que poco a poco se vayan viniendo producciones y también se van a retroalimentar al hecho de que efectivamente como exteriores que tenemos... ...tenemos unos exteriores muy variados y muy bonitos, digamos que en poco territorio esa gran variedad te hace algo que también es muy importante en el cine... ...y es que puedas cambiar de localización en poco tiempo lo que supone menos coste, ¿no? Entonces eso yo creo que también es otro punto a favor que tenemos en Navarra para poder plantear rodajes porque, claro, no es lo mismo a lo mejor irte en un desierto... ...que a lo mejor querías irte a una montaña, pero aquí lo puedes hacer en prácticamente una hora, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Exacto, diferentes planes totalmente, bueno, pues contrastados, ¿no? Como es esta comunidad que, como decía aquel eslogan, pues es tierra de diversidad y ya, y lo sabemos. Volviendo a tu acción cinematográfica, Julio, ¿en qué estás trabajando ahora o qué planes tienes? Bueno, acabo de terminar de rodar un corto que además recuerdo que la vez que estuvimos en la visita en vuestro Platón, en el Magazine, lo comentamos que era mi siguiente proyecto, ¿no? Bueno, ese proyecto ya se ha convertido en, por lo menos ya ha superado varias fases, una de ellas ya el rodaje, un rodaje complicado porque es un corto de acción que transcurre también en un instituto, una especie de thriller escolar que se titula Infiltrados y que, bueno, pues me acuerdo de contar también con un reparto, por un lado, muy novel, con chicos de 15 años y luego, pues con un protagonista también bastante experimentado de la televisión y del cine y del teatro, que se llama Fernando Gil, ya es bastante conocido. Y, bueno, pues el rodaje ha sido duro, como todos los rodajes, sin más de los cortos porque vas a todo meter y intentar complementar un plan de rodaje muy apretado en cuatro días. El corto va a ser un corto que probablemente nos vayamos a más de 15 minutos en su duración. Y, bueno, pues pasada esa fase, que es la fase de, digamos, de exaltación, de que el rodaje te lleva un poco a estar ahí a tope, ahora estamos dejando reposar el material, viéndolo tranquilamente y acometeremos la fase de postproducción en nada para, bueno, veremos a ver qué fecha de estreno tenemos, pero, bueno, por ejemplo, de otoño con Ópera Prima sería una buena ocasión. Un buen momento, ¿verdad? Las campañas de crowdfunding también te han dado algún resultado, ¿no? Hay que lograr fondos para poner en marcha proyectos, no hay gran apoyo a la cultura, eso lo decís todas las personas que estáis trabajando en el día a día, pero, bueno, hay personas que son mecenas que apuestan sus euros, los que puedan, efectivamente, para dar impulso a proyectos como muchos de, o algunos de los cortos que tú has puesto en marcha, ¿no? Sí, bueno, yo he hecho una experiencia hace un par de años o tres que fue cronoturismo, con un cronoturismo lanzamos una pequeña campaña de crowdfunding a través de Internet, que, bueno, tuvo, el objetivo era bastante, digamos, escaso y, digamos, que también para ser realistas y no pillarnos los dedos, pero lo conseguimos y, bueno, pudimos financiar una parte del cortometraje con esa campaña de crowdfunding. Esto que tú dices, sí que es verdad que yo creo que en general en España y no es un sitio donde la cultura filantrópica a nivel de mecenas culturales esté como muy extendida, parece que es algo que en los países anglosajones pues lo hacen de una manera como más natural. Sí. Entonces nos queda mucho camino por recorrer, yo creo que ahí tenemos que también ponernos las pilas todos y buscar, yo diría que un poco el símil sería que yo creo que en el marketing deportivo y en el apoyo deportivo ahí sí que hay mucho camino hecho, siempre parece que se apoya más al deporte en general. Cuando, por ejemplo, a nivel fiscal ahora en Navarra, con los últimos cambios legislativos, ya apoyar la cultura tiene las mismas ventajas fiscales que apoyar el deporte. Sin embargo, parece que todavía socialmente pues es todavía un poquito, digamos, falta recorrido para... Claro, hay que contarlo quizá más veces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me das una buena ocasión para contarlo y para que la gente que esté pensando en apoyar la cultura pues también pueda apoyar proyectos cinematográficos, pictóricos, culturales, escénicos, porque los hay y en Navarra además hay una página que se llama MECNA, en la cual tú puedes entrar y hay proyectos a los que poder apoyar. Así que... Sí, atención, ¿eh? Ojalá se pueda salir. Por supuesto, ¿no? Ventajas fiscales también para apoyar la cultura y proyectos de cine como los que desarrolla nuestro invitado Julio Mazarico, que según he leído es un amante o seguidor del cine de Woody Allen y también de Pablo Sorrentino, por ejemplo, ¿no? Pablo, sí, es uno de los directores que más me gustan últimamente, sí. Estás muy bien informada. Sí. Y cine español, por supuesto, también, claro. Ahora tenemos, bueno, películas como El Olivo, ¿no?, de Iziar Boyain, un cine comprometido, social... Sí, muy interesante. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, perfecto. El cine de Iziar es un cine también muy personal, lo cual ya es muy importante. Tener un sello que transmita una personalidad hoy en día en el cine y en cualquier arte es muy complicado, ¿no? Dentro del mundo un poco fabricado en el que vivimos, ¿no? Y Iziar siempre ha tirado un poco por la senda del cine así social y, bueno, con la ayuda de Pablo Avertí, que es su pareja y un gran guionista también, que ha trabajado con Ken Loach, por ejemplo, que es uno de los máximos exponentes en cine social, ¿no?, británico. Yo creo que han armado una película muy interesante, que, bueno, la tengo que ver, pero seguramente estará muy bien, también con caras nuevas, una chica protagonista que tiene mucha fuerza en la cara, ¿no?, y yo creo que, Ana Castillo, parece que se llama, y, bueno, pues yo creo que será interesante. Y, bueno, en general el cine español pasa como con las bardenas y con la montaña, es variadísimo. Cantidad de estilos y cantidad de propuestas diferentes y eso también significa romper ciertos estereotipos típicos de que si el cine español es solo guerra civil o es... Exacto. O sea, hay de todo. Bastante más que eso, ¿no? Y también películas comerciales y de acción igual que las americanas. O sea, que en ese sentido creo que cada vez se abre más también a esa variedad y yo creo que está muy bien. Claro, es verdad, de acción. Por ejemplo, Toro, que ahora mismo está en cartelera. Hola, Julio Mazarico, otro día seguimos hablando de cine porque... Cuando tú quieras. Tiene que ser un placer pasar una buena tarde contigo con todo lo que sabes y las películas que has visto, ¿no? He visto muchas, pero todavía las mejores están por dos. Julio Mazarico, gracias. Un abrazo fuerte y muchas gracias por acogernos en Tudela. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora la obra de otro artista y en este caso la pintura nos ocupa y hablamos de Ismael Loperena. Esto es mi mundo aparte para sobrellevar un poco el mundo en el que nos encontramos, una especie de refugio. El pintor genial Ismael Loperena nos recibe en su taller de Fontellas, localidad Rivera en la que reside. Lo preside un maravilloso caos organizado. En él encuentra una soledad buscada para pintar. Una soledad querida, deseada y que vas descubriendo un poco el mundo a través de tu mundo y a través de esta especie de trabajo artístico o de artesanía. Cada uno coge su destino. Aprendemos de todo, pero llegas a tu taller burbuja y te sale lo interior. Su filosofía, estilo de vida y obra está marcada por un triángulo que define así. Con el pintor, el público y la inspiración, aquello que no se puede, digamos, sin pensar. Con el amor, eros como esencia de todo y la consciencia de que un día moriremos el Tánatos como definían los griegos. A todo que nos rodea, a darle ese cariño, ese sentimiento de decir, como no me he muerto aún, voy a disfrutar del cariño. Y ahí está la arte. Su obra es inimitable, con predominio del color y guiños a las enseñanzas de su padre, el también pintor y escultor arguedano Antonio Loperena, pero con personalidad nueva y fresca. Mi padre realmente, que en paz descanse, fue el gran maestro mío y de la vida. Y, entre otras cosas, él me decía, donde unos ponen bombas, otros ponemos cuadros. Yo tengo un estilo, vamos a decir, o mi trabajo, ¿por qué no? La playa figurativa clásica, con los angelotes, que es un poco herencia del padre, combinación. Herencia paternal, familiar y el siguiente paso que lo debo dar yo. Utiliza materiales reciclados para pintar, famosos son sus tótems, pero ahora ha dado un giro a su obra, con un predomín en sus cuadros del color blanco. Es el no color, entonces es, digamos, el silencio bien acogido, deseado, necesario, para repensar, para situarte mentalmente, pero acompañado de esa fiesta, de esa alegría, de ese color. Nació en Arguedas hace 62 años y lleva la mitad de su vida pintando. Ha expuesto su obra por todo el mundo y hace gala de su origen navarro. Ahora estoy pendiente un poquito con Houston, Norteamérica, Burdeos, Francia, también estoy con París, y en Arguedas, que es el pueblo que nací. Me ha llevado aquí las circunstancias, pero siempre, modestia aparte, dejando el buen nombre de Navarra, de Arguedas, Tudela, de España, en buen lugar, a través del señorío que te ofrece el arte. Asegura que hay muchas paredes blancas en el mundo, por lo que su intención es seguir pintando, al menos hasta... Hasta los 110, le prometí a mi padre. Así es Ismael López-Erena, maestro pintor de locura genial, amante de la Ribera, cuya obra cuenta con reconocida proyección nacional e internacional. De nada. Y nos interesa la opinión, por supuesto, de los vecinos de la Ribera, y una opinión que nos lleva a Madrid. Allí trabaja desde hace bastantes años el periodista tudelano Pedro Blanco, en la cadena SER. A él le hemos preguntado realmente cómo ve Tudela, cómo ve la Ribera, el pasado, el presente, y también la evolución y su mirada hacia el futuro. Les dejamos con Pedro Blanco. Tudela hoy es una ciudad, o al menos así la interpreto cada vez que la veo, es una ciudad dolorida. Tudela es una ciudad en la que uno puede ver, de manera más o menos evidente, las señales, las heridas, las cicatrices que ha ido dejando la crisis social y económicamente. Tudela es una ciudad viva, que tiene una sociedad que creo que quiere superar este trámite con cierta dignidad. Tudela es una sociedad en la que se han dado claros ejemplos de solidaridad y yo creo que además, muy meritorios, hace no poco se puso en marcha una iniciativa que se llama Villa Javier, que lo que pretende no es sino dar de comer a la gente que no tiene con qué comer. Pero para que todo cambie hay que tomar la iniciativa, hay que dar pasos, hay que reclamar nuestra propia voz, hay que zarandear a la gente del norte y decirle, oiga, cuando digo a la gente del norte digo a los que gobiernan, oiga, miren al sur, sean conscientes de nuestras necesidades, pero una vez zarandeamos a los del norte, no podemos esperar a que los del norte, quienes nos gobiernan, nos solucionen nuestros problemas. Ellos tienen parte de la solución, pero nosotros somos parte fundamental también de la salida a esta situación. Por lo tanto yo creo que Tudela necesita hoy dos cosas, conciencia, conciencia ciudadana, conciencia social, incluso conciencia de territorio, de territorio del sur respecto al resto y movilización. Una vez tomemos conciencia de lo que hemos hecho mal, de lo que necesitamos, de lo que podemos y debemos exigir, a partir de ahí tenemos que movilizarnos para que nos den lo que nos merecemos, pero también para construir nuestro futuro. Nuestro futuro no dependerá de lo que los demás hagan por nosotros, sino de lo que nosotros seamos capaces de hacer por nosotros mismos. Bueno, pues nos vamos precisamente al lado de una pieza de arte, veíamos la obra de Ismael Loperena, y aquí al lado de un futbolín que ha sido diseñado por los estudiantes de la Escuela de Arte y Diseño de Corella, un futbolín low cost. Con esta muestra nos vamos a despedir, por supuesto agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta tarde, en este programa Mucho que ver contigo, hoy desde la UNED en Tudela. Muchísimas gracias a Tobala Rivera y nosotros seguimos celebrando el cuarto cumpleaños de Navarra Televisión por Navarra. Gracias por elegirnos y hasta pronto. Adiós.